Con una inversión de 40 millones de pesos para beneficiar a miles de sonorenses, sobre todo del municipio de Empalme, el gobernador Guillermo Padrés inauguró el puente elevado del boulevard Ignacio Ramírez, que pasa sobre las vías del ferrocarril y se une con la carretera internacional. Acompañado por Francisco Javier Carabeo Rincón, alcalde de este municipio, el mandatario estatal reiteró que Empalme cuenta con todo el apoyo del gobierno del estado y si bien este año se ha dado una cantidad histórica de inversiones, el próximo año será mejor. Javier Carabeo Rincón comentó que gracias a la sinergia entre niveles de gobierno, Empalme ha tenido la mayor cantidad de recursos de proyectos en su historia. A la inauguración del puente acudieron como invitados César Adrián Lizarra Hernández, alcalde de Guaymas, Luis Gerardo Serrato Castel, director del Centro SCT Sonora y Moisés Laguna Torres, diputado local por Empalme. También acudieron al evento Mario Cuen Aranda, director de Impulsor, y Javier Tapia Camó, coordinador general de la Comisión de Fomento al Turismo, quienes acompañan al gobernador en su gira de trabajo. Y van a ver, con esta obra van a salir beneficiosos y les vi mejor, pero vamos a buscar la manera de que sepan que tienen toda la simpatía y el apoyo del gobierno del estado, porque se han sacrificado y han hecho un esfuerzo para que a todos nos vaya bien. Y esa es precisamente la esencia de cómo debemos de trabajar. Este puente pues tiene una inversión de alrededor de 40 millones de pesos, 40 millones de pesos que no se había visto aquí en una obra tan grande. Claro que se lo merecen palme, eso y mucho más, y vamos por más. Y aquí públicamente a todos ustedes les digo que el presidente municipal tiene todo el apoyo del gobernador y que el año entrante va a ser el mejor año para Empalme y que le vamos a seguir invirtiendo porque estamos comprometidos con todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por su apoyo, felicidades por todo lo que han logrado aquí en Empalme y espero pues que el año entrante, en una visita, vengamos a inaugurar muchas más obras de estas. Dios los bendiga a todos.